Buenos días a todas, a todos. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 29 de junio de 2022. La primera. Es falso que la IFA estén llegando aviones cargados de gente de Venezuela sin documentación. En el programa Desayunando transmitido el 16 de junio pasado en el canal de YouTube Atípical TV, Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre, afirmó, citó, están sucediendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles. Están llegando aviones venezolanos cargados de venezolanos. Están llegando a México sin pasar migración. Están llenos de ilegales que no sabemos qué están haciendo en México. Dijo con desparpajo la periodista y política del PRI. Sin embargo, no presentó prueba alguna, ni siquiera una fotografía. Por su parte, Carlos Salasraqui y Javier Lozano en el mismo programa convalidaron esa mentira. El político con su tipo típico lenguaje florido. Veamos el fragmento difundido en Twitter, Facebook y Tik Tok. Solo como dato, solo en esta última red social alcanzaron más de 522 mil visualizaciones. Veamos. Están ocurriendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Cierto. A ver. Cierto. Ojo. Cierto. ¿No? Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues sí. De gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a México. Uno. Y dos. Si esos ilegales, sin documentación, los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo. Por supuesto que todo lo que dice tanto la señora Pagés y el señor Lozano es falso. Aunque también muestran su profundo racismo y xenofobia. En primer lugar, en el AIFA hay un control migratorio. Existen 24 filtros, 12 filtros doble, con una plantilla de 204 agentes federales de migración de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. Asimismo, el AIFA informó que desde el día 21 de marzo pasado que entró en operaciones, han arribado un total de 21 vuelos internacionales, 8 vuelos en aerolíneas comerciales y 13 vuelos privados. En ellos ingresaron a México 805 pasajeros, 439 personas de nacionalidad venezolana, 31 españoles, 18 turcos y 205 mexicanos. Y a todos, a todos se les ha realizado el proceso de control migratorio respectivo. Llama la atención que ese tema fue colocado dos semanas antes por el financiero, que publicó este asunto otra vez sin prueba alguna. Se entienden los ataques de Atípica al TV que se dedica a desinformar. Como el propio Alasraki ha reconocido, no importa mentir con tal de atacar al presidente López Obrador. Siguiente, por favor. Hacen escándalo por la compra de hielos para 77 mil trabajadores de Pemex que trabajan en zonas de calor. En la plataforma Latinos, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje. Sí, uno de esos que son mucho ruido y pocas nueces. Muy engañoso, pues. En el que presuntamente, según palabras de Loret, Pemex habría comprado una cantidad descomunal de hielos, por lo cual el presentador, como siempre, hizo un escándalo. Al respecto, Pemex informó que la compra corresponde al cumplimiento del contrato colectivo de trabajo que a la letra dice, en cada uno de los departamentos y dependencias en que se desempeñe el trabajo o en su enmienda inmediata vecindad, el trabajador proporcionará agua potable en depósitos adecuados con vasos, bebederos higiénicos y la cantidad necesaria de hielo para la refrigeración del agua o enfriador calefactor eléctrico de agua donde lo permitan las normas de seguridad. Este contrato trianual contempla proveerlos en estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. La empresa deberá suministrar y distribuir el hielo en bolsa de polietileno de baja densidad en presentación de 5 kilogramos en los muebles conservadores del producto en las cantidades y ubicaciones solicitadas en cada orden de suministro. Pemex promueve la participación conjunta con la finalidad de que se fomente la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas, objetivo que se planteó, sí, en esta administración. Siguiente, por favor. Primero fue el AIFA y ahora el blanco de las críticas y de las noticias falsas es la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Este viernes 1 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará la refinería Dos Bocas, una obra impresionante, una construcción histórica y uno de los legados del gobierno de la Cuarta Transformación. Con los 340 mil barriles de gasolinas que producirá Mazir Park y las otras seis refinerías del país, se logrará la autosuficiencia en combustibles para que el petróleo que es de todas y todos los mexicanos se tienen México y se compre a mejor precio en beneficio de todos. En medios de comunicación y redes sociales han circulado desde mentiras elaboradas que parecen teorías conspiratorias hasta las más elementales e irrisorias. Primero que costaría 18 mil millones de dólares y todos lo publicaron al unísono. Después fue desmentida esa información. Ahora difunden el asunto de que la refinería producirá gasolinas hasta el 2025. Pero eso no es real, son cálculos de pseudoespecialistas. Buzz Insider, MC, América de Economía, Oil and Gas Magazine, Aristegui Noticias, Carlos Loret de Mola para el Washington Post, entre otros, difundieron en nado sincronizado de que la refinería Olmeca funcionaría al 80% hasta 2025. Estas informaciones no tienen base alguna. Sus suposiciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el 24 de junio en este mismo espacio que después de la inauguración se iniciará el periodo de prueba y que para el año 2023 pueda comenzar la producción de gasolinas para lograr el propósito de la autosuficiencia energética. Siguiente, por favor. El uso de las redes sociales para golpetear y no para conversar ni para debatir. En los últimos días hemos sido testigos de una campaña injusta que involucra al hijo del presidente de la república. Ha sido una campaña orquestada con granjas de cuentas pagadas, operando mensajes masivos llenos de odio. En la red encontramos un análisis interesante del usuario Carlos Jiménez donde demuestra cómo operó esa campaña en Twitter. Se las mostramos aquí en pantalla. Sin importar la política en contra del abuso, acoso, Twitter seguro, arroba Twitter seguro. Miles de cuentas participaron con tuits y retuits mediante un hashtag de acoso selectivo en contra del hijo menor del presidente. Estos son unas análisis y gráficas. Aquí las cuentas que inician los ataques que vemos aquí del lado derecho. Acá vemos las 10 cuentas con mayor alcance. Y por último, Carlos Jiménez nos dice que se detectaron varias cuentas con retuits continuos, pero hubo una cuenta que alcanzó a emitir 257 retuits a diversos tuits con el hashtag que se promovió en 56 minutos. Esto implicó una velocidad promedio de 4.58 retuits por minuto. Como explicábamos la semana pasada, son ráfagas para generar e inflar tendencias. Hasta aquí esto, pero ya no vamos a hablar de cómo se presentó el tema de la inflación en los medios, ni el aumento de la tasa de interés por Banxico o el aumento de casos, el manejo de los casos de violencia con editoriales incluidas para responsabilizar el gobierno, porque entonces estaríamos aquí todo el día. Pero hasta aquí dejamos la sección. Muchas gracias.